Aquí estamos por eso, bienvenido Eduardo, jugábamos con la posibilidad de hablar de temas más allá, de los temas coyunturales, y mira que comenzamos añorando esos mediodías pueblerinos, provincianos, lo que pasa es que caemos en la tentación y tenemos que hablar de lo que hay. Bienvenido Eduardo, Jorge, cuando publicaste esa reseña sobre Wenceslao Vega, Boarí, y me hiciste alusión a una gloria jurídica y humana de este país, que es una persona que te unió tus primeros años profesionales, ya en la capital, porque Santiago es el inolvidable pellerano Gómez, Juan Manuel, yo te pedí, te supliqué, que tenías que venir aquí para que habláramos de esas personalidades, de lo que significa el libro de amigos que auspició el Instituto de Derecho Constitucional, y por razones del destino, fuimos cambiando la fecha y precisamente te corresponde hoy que de manera ineludible tenemos que referirnos a la posibilidad de llenar las vacantes que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos que comenzar por ahí, Eduardo, y yo quería teorizar contigo, hacer memoria a un señor mayor como tú que tiene tantos recuerdos. Mira, sé que viste con el mismo interés mío y de decenas, decenas de miles de personas, estos interrogatorios, estos cuestionamientos a los candidatos. Con lo diplomático que eres, aseguro que vas a decir que hay mucho talento, también vimos personas que no sé por qué, por qué fueron, tú sabes. Entonces, como que había un desequilibrio entre participaciones muy brillantes que tú dices, ese va, ese va, uno hace su pool. Y los otros, ¿cuál fue tu percepción, cuál es tu valoración de ese proceso de examen a los candidatos? Bueno, lo primero, Carmen, ante todo agradecerte esta invitación. Para mí siempre es un placer conversar contigo y rememorar, como estamos en esta época, rememorar nuestra época tempranera, tu programa en la mañana. Bueno, que sigue ahí. Y sigue ahí, pero la verdad es que es mejor a las dos que a las siete. No madrugan estos muchachos, don bienvenido, prefieren la tarde. Decía un gran amigo, Ivo de Estiempo, que es Adriano Miguel Tejada, citando a Yoli Ventura, que lo que acaba no es el trago, sino el trasnoche. Y realmente levantarse temprano, la gente que tiene programas temprano. Llegó Carolina Ramírez. Bueno, se le afecta mucho. Bueno, cuando usted era un bisoño, usted llegaba de Santiago al matutino alternativo. Así es, así es. Porque era la época, los santiagueros pasaban por una época que nos pelábamos, el sastre, todo es Santiago. Pero bien, creo que algo de carácter estructural que hemos visto en este proceso, que no es propio de esta última selección, sino del sistema que tenemos, es que no hay legalmente un compromiso de los actores políticos con propuestas de nominaciones. Yo siempre he insistido que por la relevancia de las altas cortes, y en específico el Tribunal Constitucional, se trata de una designación política, que no debemos entenderla como partidista o politiquera. Y entonces las personas se postulan, se autopostulan, son llevados ahí, y por eso hay una gran cantidad de aspirantes a llenar la matrícula, en este caso el Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que los actores políticos con representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, de ese pool de aspirantes, tendrán que escoger. Y como tú decías, hay muy buenos candidatos, de los cuales se puede hacer una buena elección. Lógicamente, el perfil del juez, y esto lo decía en un artículo hace un tiempo Félix Tena, que también se le preguntó al respecto en el tribunal, y resumió, el perfil del juez implica no solamente las credenciales morales y profesionales, porque se supone que tienen que ir personas preparadas y moralmente solventes, sino sobre todo el perfil ideológico, no ideológico-político, sino ideológico-jurídico, en el sentido de cuál es su visión de la Constitución, de los derechos, del control de constitucionalidad, del juez como garante en los procesos de tutela de los derechos fundamentales de las personas. Y en sentido general, muchas de las preguntas fueron dirigidas hacia conocer, no tanto qué sabía el juez, sino qué pensaba de algunos problemas fundamentales. Yo creo que, en ese sentido, este proceso no escapa a esa característica que ha marcado las últimas deliberaciones para renovación de la matrícula del TC. Escuché a una persona respetable decir que le parecía inconsecuente, oye, qué interesante, le parecían inconsecuentes las preguntas que hacían decir al postulante cómo fallaría en un eventual caso que se le presentaría. Los temas que más estuvieron en el tapete, aborto, relaciones entre parejas del mismo sexo, asuntos religiosos. Entonces, dice esta persona, ah, pero ya yo sé cómo va a fallar en determinado momento. Cuando planteé el tema, otra persona me dijo, no, 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 pero es lo ideológico. En Estados Unidos se sabe cuál es el juez conservador, cuál es el juez liberal, sobre todo que a ese tribunal le esperan grandes desafíos. ¿Qué piensas al respecto? ¿Esas preguntas estaban bien? ¿Condicionaban? Definitivamente hay que saber qué piensan los jueces de temas controversiales, aunque es muy difícil y inabstracto comprometer una opinión, porque la propia Constitución plantea mecanismos interpretativos, como lo de la ponderación de derechos, que dependen mucho del caso concreto que se le presente. Pero sí, en principio hemos visto, incluso que se ha politizado, yo me recuerdo una vez haber escrito con mi primo Orlando Jorge Mera un artículo sobre la nominación Bork, que fue parte de aguas, porque realmente no llegó por una visión en ese momento no popular en el Senado, que era una visión restringida, que es la que ha venido a prevalecer la posición de autorrestricción, de self-restraint. Pero sí, creo que son preferibles esas preguntas a preguntas meramente conceptuales, así en sentido general como para evaluar el conocimiento, porque el más ducho de los constitucionalistas no puede conocer la línea jurisprudencial del tribunal, que es, te lo digo, yo tengo 10 años actualizando mi manual, que sale yo mediante a principios del año próximo, y hay que auxiliarse no solamente de los buscadores de Google, sino ahora con la inteligencia artificial, porque el propio tribunal ha lanzado un programa. Entonces, digamos que esas no son las preguntas más adecuadas. Bueno, y además tú buscas el texto, o buscas la información, cuando te preguntan de plazos, de antecedentes. Eduardo, ¿podemos decir que el gobierno de los jueces se está dando en nuestro país con la contundencia de las decisiones del Tribunal Constitucional? Nosotros hemos evolucionado hacia el fortalecimiento de la función jurisdiccional. Y digamos que eso que peyorativamente en su momento, hace 100 años, creo que se llamaba Edward Lambert, un jurista francés, que a raíz de las decisiones que crearon mucha roncha en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, hablaba del gobierno de los jueces, y se usa a veces peyorativamente. Pero realmente, como la mayoría de los ordenamientos jurídicos han evolucionado hacia constituciones con un gran contenido de principios, y los principios por su estructura normativa, son principios que fortalecen la discrecionalidad del juez, aunque sujeta a límites como lo es las reglas de razonabilidad, las reglas de concordancia práctica o armonización o ponderación, ¿cómo se llama? Definitivamente que sí, tanto al nivel del Tribunal Constitucional como la propia Suprema Corte de Justicia, y el propio Tribunal Superior Electoral como altas cortes, y las demás jurisdicciones, vemos que hay un mayor uso de los principios, y menos casos que tienen que ver con reglas de aplicación estricta. Lógicamente, nosotros, como todo converso, hemos pasado del mundo positivista de las reglas, en donde evolucionamos hacia un Estado constitucional donde la Constitución es norma suprema, y las reglas, si son inconstitucionales, no deben ser aplicadas, a ponderar reglas, que es diferente. Como por ejemplo, vemos cómo se hace con la imposición de medidas de coerción, cómo se ponderan, aunque no haya peligro de fuga ni peligro para la prueba, cómo se llegan a soluciones, o con la misma duración razonable de la prisión preventiva, que hay plazos taxativos o del proceso, los jueces se han inventado unos criterios que se aplican en países donde no hay reglas específicas para extender los procesos más allá del término taxativamente fijado en la ley. Entonces, sí, hay un gobierno de los jueces. Es positivo, por un lado, pero también es negativo cuando en realidad lo que se produce es una distorsión interpretativa que conduce a que reglas claras como la irretroactividad de la ley, la duración de los procesos, no sean aplicadas estrictamente. Tú sabes que, y lo voy a compartir contigo después para motivarlo, aunque yo sé que tú tienes tantos pendientes todavía doctrinales, pero a mí me parece que de alguna manera ese tipo de jueces, no solamente constitucional, está tratando de, con la costumbre, hacer inviable la ley. Sobre todo con el caso que eso lo conoce muy bien la población de, ah, bueno, el texto dice una cosa, el código de procedimiento dice esto en relación a la prisión preventiva, pero yo decido que no, que Eduardo Jorge Pras es un hombre peligroso, y yo voy a extender la medida de coerción hasta que la plaza quiera, y yo también. Y eso se ha hecho, eso se está haciendo fuente de ley al revés, se está convirtiendo en costumbre, y el artículo queda muerto. Claro, y hay lo que en otros países, se ha llamado, lo creo que un autor alemán, Ben Ruders, que señala la revolución secreta. Exactamente. Pero en realidad, digamos que hay una distorsión, en virtud de una alquimia interpretativa, que más bien es una manipulación inconstitucional, un maltrato constitucional, de no aplicar, por ejemplo, hay prohibiciones, la constitución tiene reglas, por ejemplo, prohíbe la tortura, y realmente no hay manera de ponderar, o es tortura, o no es tortura. Y lo mismo pasa con la pena de muerte, está prohibida, no hay manera de circunnavegar esa prohibición. Entonces, los jueces tienen que estar conscientes, y los litigantes también, de que la constitución, claro, tiene muchos principios, de hecho, está preñada de principios, pero también tiene reglas específicas. Y las reglas que están en leyes, tienen que ser aplicadas, a menos que sean irrazonables, pero tú no puedes partir, de que el plazo que el legislador estableció, para la duración de los procesos de la prisión preventiva, es irrazonable, porque ya él fijó, razonablemente, para fijar un plazo más largo, en una interpretación favorable, debe aplicar el texto legal. Maestro, y en su opinión, ¿cuáles serán los principales desafíos, a los que se enfrentará, este nuevo tribunal constitucional? En especial, porque hay muchos dictámenes, del tribunal, que no han sido, acogidos. Que están pendientes. Sí, sí, que están pendientes de... Claro. Sí, bueno, por un lado, está... El gran reto es, mantener la credibilidad, y la legitimidad, del tribunal constitucional, que mal que bien, se ha logrado, en la corte de Ray Guevara. Yo he sido muy crítico, de muchas decisiones, del tribunal constitucional, como lo es, la sentencia, 168, 2013, también, la 256, sobre la corte interamericana, de derechos humanos, pero el balance, de 12 años de gestión, ha sido positivo, a nivel jurisprudencial. El ciudadano de a pie, se ha empoderado, de la constitución, la gente siente, que puede ir a reclamar, sobre una pensión, sobre una sucesión, sobre un derecho, sobre una alerta migratoria, o sea, la gente se ha apoderado, de eso. Pero además, el tribunal, ha hecho una labor, de pedagogía constitucional, como mismo, se ha autodefinido, con una labor, de extensión cultural, que ha hecho, que en 12 años, se haya logrado, una gran legitimidad, para un tribunal, que es totalmente nuevo, en nuestra historia, y que de hecho, fue una de las grandes, de los grandes ideales, republicanos, de los liberales, fue la existencia, de este tribunal. Eso es, eso digamos, que son los dos grandes retos, y para eso, es la importancia, del momento, que estamos viviendo, porque el presidente Abinader, es, el, principal responsable, de lo bueno, y de lo malo, que ocurra, al momento, de la elección, porque, porque él encabeza, una super mayoría, al interior, del organismo, y por lo tanto, ¿cómo se le explica eso, al ciudadano de a pie? Bueno, que son más, los que responden, políticamente, al presidente Abinader, que la oposición, es decir, está en una posición, cómoda, además, una posición, que no fue que él, se la robó, es sencillamente, que el pueblo, el cuerpo electoral, le otorgó, esa mayoría, y él tiene, como jefe de gobierno, como estadista, tiene que hacer uso, de esa mayoría, y nosotros entendemos, que, tratará, de dejar su impronta, porque, hay también, la elección, del presidente, de ese organismo, que es también, digamos, la figura clave, para este relevo, que es importantísimo. O sea, esa super mayoría, ¿cómo está compuesta? Si se puede explicar. Bueno, el presidente tiene voto de desempate, cuando está 4 y 4, comenzando por ahí. Ok. Tenemos al presidente de la república, al presidente del senado, al presidente, de la cámara de diputados. Ok, recuerda, yo soy discalculica, voy contando, van 3. Exacto, pero son 8. Ok. Si se ponen 4, 4. Más, ok. El presidente desempate. Bien. En ese caso. Tú sabes que a veces, Ok. O sea, que viene siendo 5. No, eso no significa que nadie vota automáticamente. O sea, que viene siendo 5, más un país que de por sí es presidencialista. Sí, no, pero es que realmente, es que a él le toca, es que eso no es malo. No, está bien. Es que tiene que haber un responsable. Pero él no quiere que, él no quiere que digan eso. No, 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 eso hay que decirlo. Sí. Lo bueno y lo malo que surja de ahí, es responsabilidad del presidente, porque él tiene, él es el presidente de la república, es el presidente del Consejo Nacional de la Administratura. A él no se le puede ir un, un, un FAO, no un OUT, a él no se le puede ir una bola. Eso es una gran responsabilidad. Eso es un acuerdo, para eso que elegimos los presidentes. Y qué bueno que lo diga Eduardo Jorge Pras antes. Sí. Pero hay un detalle, y yo lo decía aquí con otro jurista eminente que nos acompañó, que además, como una democracia, podemos, podemos hablar. Claro. Eh, es evidente, porque el presidente de la Cámara de Diputados, tiene una vasta experiencia, es un político, realmente, un político profesional. Un estadista. Y un manejo excelente que tiene, eh, es difícil que lo saquen de quicio, y él no esconde, él es un político. Eso es un hombre de estar. Bueno, eso, eso dice Eduardo. Entonces, en el caso, y creo que es la primera vez que se da eso, y como hay una narrativa que nos hace, que impide nostalgia, el pasado no existió, por ejemplo, el presidente del Senado, es una persona que no tiene nada que ver con lo jurídico, de modo que lo que le digan al presidente, y va a pasar por osmosis a él. No es el caso de Reinaldo Párez Pérez, que era un individuo que absolutamente conocía el derecho, y el ejercicio, y que sabía quién era culano en la justicia y demás. Cuando usted dice eso, que, y usted lo ha dicho, que es necesario que se diga, todavía a esta altura, hablan de, de los jueces de Fernández, que habría que buscar algo para saber si esos jueces de Fernández Reina, lo favorecieron a él en algún caso. Pero que el presidente Fernández designó a un presidente, y a un primer vicepresidente del tribunal, que eran de la oposición. Gracias, porque usted me está, usted tiene inteligencia artificial, ¿cómo es lo que usted dice? Entonces, se sigue repitiendo, y todo lo que hablan, y que son los que más escuchan, dicen, no, las cortes de Fernández, pero precisamente, al presidente Fernández le correspondió un hito, escoge al vicepresidente del partido revolucionario dominicano, para presidir el tribunal más importante entonces. Claro, y ahora el presidente Abinader no está en esa circunstancia, porque incluso, por ejemplo, ahora que se ha tratado, un líder de la oposición, un candidato presidencial, en este caso el candidato del partido de la liberación dominicana, ha tratado de invalidar a un excelente juez, excelente jurista, y excelente candidato, a ser miembro del tribunal constitucional, lo ha querido invalidar, como simpatizante, del partido revolucionario moderno, que no lo es, podrá tener colindancia, podrá tener simpatía, pero eso no, no obsta, a que si él fuese elegido como juez, se le pudiese criticar por ese vínculo, yo creo que el presidente Fernández, en su momento, por Reynaldo Pared, por ejemplo, era un legislador, pero por el, el tribunal pudo haber sido presidido, por César Pina Toribio, y eso no hubiera, podido ser criticado, pero, en realidad, ahora, estamos en un poder, jurisdiccional, que ha, evolucionado, o sea, hay, por ejemplo, ahí hay toda una cantera, de candidatos, que son jueces, es decir, el, el país ha, ha evolucionado mucho, en los últimos 13 años, y eso, yo creo que es positivo, porque permite tener un amplio abanico, pero siempre, se trata de una designación política, se tiene, por ejemplo, que, que tratar de llevar, una o dos mujeres, al tribunal, porque también depende de las capacidades, de la, y también, de que reciba el apoyo, de la mayoría del consejo, yo creo que son, elementos importantes, que, que hay que tener en cuenta, y yo creo que no, no hay excusa, para que no pueda haber una buena elección, no hay excusa, hay, hay valores, hay, de sobra, para hacer una buena designación. Hay un detalle, que no quiero pasar por alto, sobre todo, usted se ha caracterizado, por la defensa absoluta, de los derechos fundamentales, de cualquier persona, independientemente, de sus convicciones religiosas, que sé que las tiene, hay un detalle, que tiene que ver, con la edad, Luis Miguel Pereira, ha planteado, en varios espacios, sobre todo, en el matutino alternativo, donde, nos hace el honor, de participar, que él considera, que un juez, de tribunal constitucional, tiene que tener experiencia, que no puede ser, una persona, y mira, que me cuesta, lo de, lo de la edad, porque hay, toda una corriente, a demeritar a las personas, que pasamos, de ciertas décadas, pero él dice, no, no, es que para tú decidir, esos casos, que se presentan, al tribunal constitucional, tú tienes que estar curtido, ya, en la, en las líneas de la vida, y de la profesión, que piensas, al respecto, porque hubo muchos jóvenes, excelentes, ahí, que por tu lado. Yo pienso, que una de las buenas, cosas del abogado, es que al igual que el vino, mientras más viejo, más sabe, no por diablo, sino por viejo, es decir, o por vino, ha visto muchas cosas, pero uno no puede, los tiempos son diferentes, en Estados Unidos, se rompió eso, con la designación, de John Roberts, que llegó, con apenas 50 años de edad, que ya, en 2023, realmente, hay jóvenes, jóvenes, estoy hablando de 30 años, jóvenes de, claro, claro, entonces, yo creo que ahí, lo importante es, la, la trayectoria, que tiene una persona, más allá de la edad, pero sí, definitivamente, una persona con 30 años, tiene toda, toda una vida, que desplegar, es decir, yo pienso que, al tribunal constitucional, se puede, incluso, creo que se puede, designar una persona, que aunque cumpla, la edad de retiro, al momento de su designación, no tenga los 75 años, porque, eso permite, tener esa combinación, de madurez, con juventud. Y otro detalle, uno de los, aspirantes, provocó el conflicto, con la vicepresidenta, de la república, que ustedes los santiagueros, están muy de moda ahora, no solo por lo que, nos está pasando con el equipo, pero oiga esto, y él decía, que, que había muchos candidatos, jueces, y que, tener en el tribunal constitucional, jueces, que son conculcadores, de libertades, por sus sentencias, era muy peligroso, ¿qué piensa Eduardo Jorge Prats? Yo pienso que hay que tener, una combinación de ambos, lógicamente, el tribunal constitucional, no puede ser, el lugar de retiro, de los jueces, pero, definitivamente, hay que tener, profesionales, de la práctica profesional, no hay una cuota, ni para jueces, ni para profesionales, hay una gran presencia, ahora mismo, de jueces, pero hay jueces, por ejemplo, el caso de Napoleón Esteves, que es un juez, que tiene, no sé si cuatro, cinco años, pero que ha tenido, una gran práctica, como litigante, y también, una gran obra doctrinaria, entonces, yo pienso que hay, realmente, una nomenclatura interesante, sí, hay que tener, hay que tener de todo, incluso, diferentes formaciones, se necesitan penalistas, una, una de las grandes, de las grandes, y agradables sorpresas, fue la postulación, por ejemplo, de Félix Damián, Olivares Grullón, que, que es un jurista, acabado, y hay, muchísimos, mencionar nombres, uno se queda, queda mal con mucha gente, porque realmente, yo he visto, exposiciones, y la he visto diferido, porque es difícil, en horas de trabajo, seguir, haber seguido, estas jornadas, pero yo creo que sí, hay, yo creo que, el presidente Abinader, dejaría escapar, una gran oportunidad, además, si hace una mala, designación, encabezando esa mayoría, eso va a tener, un costo político, eso, eso, eso va a tener, un costo político, porque esta designación, coincide, con el calendario electoral, si tenemos elecciones, ahora en febrero, y ya en mayo, estamos a menos, de seis meses, de, de unas elecciones, presidenciales, y congresuales. ¿Por qué hablamos de, por qué habló esa, esa persona, y aquí lo mencionamos, de la posibilidad de jueces, al tribunal constitucional, y no se observa lo mismo, con personas que han pertenecido, al ministerio público? Es decir, que debiera haber fiscales. Ajá. Bueno. O hacerle la misma crítica, ah, mira, los persecutores no pueden estar. No, yo no, yo no creo que, yo no creo, creo que los jueces, pueden y deben formar parte, del tribunal constitucional, y puede también, que una persona, con una larga trayectoria, en el ministerio público, también, ocupe esa posición, aunque lógicamente, no es una función, la del ministerio público, no es una función jurisdiccional, pero bueno, es un profesional del derecho, como lo son los litigantes. Yo creo, como usted dijo, que podía ser el sitio de retiro de jueces, también se piensa, que puede ser de algunos procuradores, Ah, bueno, no debe ser el lugar de retiro de nadie, y mucho menos, cuando hay tantos candidatos, que tienen las credenciales, y que tienen el perfil, para llenar, yo por eso, enfatizo esa responsabilidad, que tiene, el presidente Abinader, con un detalle, él ha designado, cuatro jueces, bajo su presidencia, del Consejo Nacional de la Magistratura, estaría designando, cinco jueces más, ahora serían nueve, y de lograr la reelección, como indican, todas las encuestas, designaría entonces, en dos mil veintisiete, en diciembre de dos mil veintisiete, habrá designado cuatro más, por lo tanto, dejará un tribunal, con trece jueces, que han sido elegidos, bajo la presidencia, de su consejo, cosa que cambiaría, únicamente en dos mil treinta, con la otra renovación, si es un presidente, a menos que el reforme la constitución, será otro presidente, si no es de la misma formación partidaria, para que continúe, el recambio, porque esa es la belleza, y la bondad del sistema, es permitir que las mayorías, políticas electorales, vayan conformando, que el presidente Abinader, tenga esa gran oportunidad, es sencillamente, una decisión popular, fue el pueblo, que lo eligió presidente, y es el pueblo dominicano, el que podrá también, escogerlo, para un segundo mandato, entonces, no hay nada malo, en que eso, entonces, por eso que hay que enfatizar, esta responsabilidad, porque no hay nadie, no se puede echar para atrás, no, pues si, eso es cosa de antes, no, no, es una responsabilidad, del presidente Abinader, como presidente, del consejo nacional, de la magistratura, que cosa, cuando usted dice, cosa de antes, en el mejor lenguaje, del centro del país, eso es de antes, el presidente insiste, fíjese, que en uno de los, pronunció como cinco discursos, durante el fin de semana, él volvió a mencionar, ahora no se van a designar, políticos, como en el pasado, en el tribunal, sí, bueno, sí, pero el político era Ray Guevara, sí, pero que no designen politiqueros, porque hay políticos y políticos, Milton Ray, era un político, pero era un jurista, un profesor de derechos, me llamó la atención, tenía una obra, a eso que se refiere, que se pueden designar políticos, a eso que uno se refiere, pero antes que político, tiene que ser jurista, que coincida, que tenga una simpatía, una militancia, o una, eso es posible, pero tiene que ser un jurista, de esas credenciales, para ocupar, una posición, una alta corte, de la importancia del tribunal, constitucional, déjenme dejarlo tomarse, un traguito de agua, porque dice Francis, que tenemos que hacer, una pequeña pausa, adelante Francis, continuamos, con Eduardo Jorge Prat, todo el mundo, ahora tiene como una especie, de cuidado, no, después de lo de, Jarocha, que interesante, tú que eres cinéfilo, el espía, sí, ahora él no se atreve a hablar, con nosotros fuera del aire, porque mira, usted tiene una pregunta, sí, que, que hay otros políticos, que han sido, igual, abogados, especialistas, y, jurisconsultos, se les dice así, y han hecho aportes, significativos, importantes, bueno, el ex vicepresidente, Albulker, que, por ejemplo, más fue el ministro de trabajo, del doctor Joaquín Balagueres, claro que sí, yo pienso que, que, la presidencia de Milton Frey, ha sido muy importante, para poder establecer, la legitimidad del tribunal, y ese manejo de él, como político, como estadista, le ha permitido, realmente, poder comprender, todos los intereses contrapuestos, estamos realmente, en otra etapa, y yo he insistido, en no, censurar, no tachar, candidatos excelentes, por atribuirle, una simpatía partidaria, como lo hizo recientemente, el candidato del partido, de la liberación dominicana, con, el doctor, Napoleón Esteves, que es un excelente candidato, ni se debe hacer con nadie, yo creo que lo importante, es, la solvencia moral, la solvencia, profesional, y el perfil, de juez constitucional, y que bueno, que usted insista, en el desafío, que tiene el presidente, porque acuérdate, el tiempo, que permanecen, esas personas, en sus funciones, claro, es muy difícil, decir, ah, pues te vas, porque no me gustas, no, deja una huella indeleble, exactamente, un cuento de Bosch, claro, y a propósito, de esa, de esa forma, que tiene el presidente, y, lo ha mantenido hasta ahora, casi concluyendo, su, su primer periodo, de que los errores, son de otras personas, y él sigue, él sale indemne, de cualquier asunto, la semana pasada, ocurrió algo, que a mí me sorprendió, y es con el constitucionalista, que voy a hablar, independientemente, de algo que le toca, por asuntos familiares, pero a mí me llamó la atención, que el presidente desconocía, el horror carcelario, en la República Dominicana, ¿a qué atribuye usted eso? ¿fue una forma, de que realmente, lo sorprendieron, con la pregunta, o puede un presidente, para defender, la independencia, de su ministerio público, alegar, que él no sabe, lo que pasa, en las cárceles dominicanas? Bueno, yo realmente, leí tu artículo, esta mañana, y realmente, no, no habitué a seguir, la, la, la semanal, eh, pero entiendo, que la situación carcelaria, es algo, eh, conocido por todos, y, eh, el tema, de la limitación, del uso de la telefonía, en, en, en las cárceles, es un, es, es alto conocido, eh, realmente, no, no, no conozco bien, el contexto, me imagino que, quizás no conocía, que había pasado esa llamada, realmente no, pero creo que, que no, que no escapa nadie, no, la situación de las cárceles, que tú has tratado, en muchos de tus artículos, y que es uno de los grandes, de los grandes temas pendientes, uno comenzó a estudiar derecho, hablándose de la reforma carcelaria, y vamos a morir, oyendo hablar, de la reforma carcelaria. Y a veces yo digo, que uno de los, de los logros, que tuvo el gobierno de Salvador, Jorge Blanco, fue el interés, para la reforma carcelaria, en la dos veintitrés, dos veinticuatro, y eso permaneció hasta ahora, que el presidente precisamente, bueno, él no la promulgó, le correspondió a la vicepresidente promulgarle, quizás por eso no sepa la trascendencia, de esa reforma del sistema. Volvamos a la posibilidad, de un segundo periodo, porque no le gusta, que lo metan en política dura y pura. Pero yo quiero darme una aprovechadita, como los muchachos cuando llegan a visita, usted sabe, ya que usted se dio una salidita de lo constitucional, porque le di seguimiento a algunas de sus opiniones, con relación a la situación, al impase que tuvimos con el hermano País, por la situación del río Masacre. Entonces, pues usted estuvo conversando con algunos medios, sobre la manera como nosotros gestionamos el conflicto, y una de sus opiniones era que quizás esta situación no debió afectar las relaciones económicas. Quizás nosotros como país pudimos haberla manejado un poquitito mejor, sin que quizás nos afectara económicamente. Entonces, en su opinión, ¿cómo nosotros como país deberíamos, tal vez, haber manejado esa situación? Y, ¿qué es República Dominicana? Solamente nos acordamos de la situación con Haití cada vez que tenemos pico. Por ejemplo, ahora mismo ya el tema de Haití, otra vez, ¿cómo manejamos la política con Haití? Yo apoyo todas las medidas que desde el gobierno deben adoptarse para el control migratorio, para sancionar el tráfico ilícito de personas, para sancionar el contrabando, para perseguir criminalmente a las bandas, a las mafias de militares, de funcionarios dominicanos que se dedican al tráfico ilícito de personas. De hecho, todo lo que tiene que ver con Haití está bajo control del gobierno dominicano. Es poco lo que Haití puede hacer, porque hemos dicho que es un estado fallido. Entonces, es responsabilidad de nosotros. Yo creo que hay que apoyar eso. Creo que, en términos de imagen, como país, un país que es una democracia, que es una economía avanzada, Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido, ni ha sido eficiente, ni golpear económicamente a la línea fronteriza, a la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza, es prácticamente personal, porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera, con productos que realmente no tienen destino de exportación, que solo Haití lo puede adquirir. Entonces, realmente, esto ha sido una tormenta perfecta, porque ahora, los grupos empresariales haitianos, están buscando sustitutos, de nuestros productos, en otros mercados. Entonces, nosotros, nos hemos perjudicado. Se ha hablado, de, no sé exactamente las cifras, si eran 150 millones de pesos al mes, al día, pero son mucho dinero, lo que han perdido, cientos de miles de familias, hasta el Cibao ha sido golpeado, porque la producción agropecuaria es en el Cibao. Entonces, a eso que yo me refiero, y entonces, no estoy a favor de, de manejar estos temas tan sensibles de política exterior, con fines politiqueros, con fines electorales, como por ejemplo, está manejando el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero es que eso es una fórmula que da resultados. Esa es una fórmula buena. Sí. Pero, pero realmente, a uno, a uno le preocupa, porque hasta Trujillo, era un hombre, sumamente fino, a la hora de manejar, las relaciones con, con Haití. Primero, porque, tenía cabilderos eficientes, incluso senadores, en los Estados Unidos, que estaban a su servicio. Segundo, Trujillo invertía, y cuando tuvo que manejar, buenas relaciones, incluso, cuando tuvo que viajar, hasta Haití lo hizo. Estamos hablando del hombre que ordenó, la gran, la gran masacre, del año 1937. Entonces, lo menos que uno exige, es, una política realista. Yo creo que, en este sentido, todos los dominicanos, somos nacionalistas, porque todos, no queremos una frontera porosa. Nosotros queremos, un control fitosanitario, una organización, con identificación. Nosotros no queremos, que se repartan visas, a, a Trochimoche. Todo eso, y yo creo que, en eso debemos unirnos todos. Pero desde el momento, en que tú, conviertes en un tema electoral, un tema tan sensible, y al mismo tiempo, entonces, si uno se refiere a eso, está haciendo política, porque, es al mismo tiempo, una politización, de lo que debe ser, una cuestión de Estado, y al mismo tiempo, un intento, de despolitizar, todos los temas, de la agenda pública, que no se puede tratar, porque es un tema, es un tema político. Digo, bueno, pero el gobierno usa, el gobierno usa, cuestiones fundamentales, con criterios electorales. Entonces, yo, yo pienso que no, va a tener que haber, lo que no debe ser política, donde tenemos que estar unidos, en la política exterior. Nosotros no podemos tener división, frente a Haití, pero los dominicanos, no podemos sentir, que un tema como ese, se usa, con un fin, coyuntural, electoral, determinado. Es más efectivo, eso que usted plantea, de las visas, que toda la, la teoría, que se maneja, sin resultados. Pero, es innegable, que eso le ha ganado, la suma, de unos grupúsculos, que son muy, muy violentos, en términos, de la posición, en relación a Haití, y eso, a veces uno dice, cómo es posible, que esto haya sucedido, pero esos grupos, hacen su bulla, y de adversarios históricos, tradicionales, de él, las políticas que tuvo una vez, el PRD, de José Francisco Peña Gómez, y de toda la agresión, de esos, de ese grupúsculo, el presidente Abinadera, ha encontrado, en esa vocería, una forma, de mantener, el tema, y la aceptación, de quien no ve más allá, de la curva. Mire algo, el motivo aquel, de hablar de, Buenseslao Vega, y de Juan Manuel Pellerano Gómez, tenemos unos minuticos, la importancia, de esos juristas, que ustedes reconocieron, y usted escribió, un artículo bellísimo, haciendo alusión, a la trayectoria, de ellos mismos, ¿tiene relevo, esas personalidades? Yo pienso, que la semilla, que han sembrado, en el caso, por ejemplo, de Juan Manuel Pellerano, que fue un abogado, de la, de la generación, del 50, de la graduación, del 50, de 1950, 51, que hizo la transición, con 65 años, al nuevo, constitucionalismo, y fue el precursor, del derecho, procesal, constitucional, y de donde viene, la costumbre, del Instituto Dominicano, de Derecho Constitucional, de hacer el Liber Amicorum, es de esa tradición, que inauguró, Pellerano Gómez, dedicándole a la revista, estudios jurídicos, a algunos juristas, que en el caso de él, ya habían fallecido, es cierto, el único vivo, Juan Manuel Amiama, otros, fue Ambrosio Álvarez Aibar, que me recuerdo, que llegó, en ese momento, en silla de ruedas, porque ya estaba, el papá de Roberto Álvarez, y eso, realmente, como que marcó, a la generación de nosotros, que estábamos, comenzando, en las lides jurídicas, y por eso, nosotros quisimos, y hacemos, esos homenajes, cada cierto tiempo, yo pienso, que hay una gran sucesión, yo pienso, que hay jóvenes valores, hay una, masa crítica, de juristas, hay un mayor convencimiento, antes eran, unos cuantos, ilusos, que iban, cantando, como los, juglares, los juglares, las bondades, de un nuevo código procesal penal, de una reforma constitucional, etcétera, ya no, ya hay, cientos de graduados, de programas, de posgrado, de doctorado, en, en, en derecho constitucional, y, y en las nuevas, en las nuevas materias, y yo pienso, yo, yo creo que por primera vez, nosotros tenemos ya, el personal, los recursos humanos, capital humano, lo dicen ahora, para, para las reformas que vienen, yo creo que hay que iniciar, una, una tercera ola de reformas, y hay que seguir consolidando, nuestro estado de derecho, hay que seguir dignificando, la función jurisdiccional, hay que seguir, apostando, no de la boca para afuera, sino con recursos, a la labor, y a la institucionalización, del ministerio público, y hay que seguir trabajando, también, para hacer realidad, los derechos sociales, que están en nuestra constitución, y para eso necesitamos, esos, esos juristas, que puedan realmente hacer, respirar, transpirar, y caminar, y enraizar a la propia constitución, para que sea, esa constitución viviente, que queremos. Y que bueno, esos reconocimientos, porque recordemos, que antes, no estaban las redes, ni estaba el internet, para, para hacer, para forjar la inmortalidad, porque, yo recuerdo, y, y tú debes avalarlo, la primera, lo primero que yo leí, sobre, debido proceso, fue a Juan Manuel Pellerano Gómez, yo no lo había leído, en otro, y esas materias, realmente, eran las materias, que uno tenía, en la universidad, para, pero, pero, lo grande de Pellerano, fue, haber hecho esa transición, exacto, eso es algo increíble, eso merece, un ensayo, sí, sí, porque, porque Pellerano, transformó su pensamiento, su pensamiento, sobre la constitución, que era una visión, muy politológica, imperante, en esa época, y su visión, también, del proceso penal, a partir de lo que tú señalas, del debido proceso, es cierto, y eso, yo creo que, debemos nosotros, hacerlo ahora, sobre una base diaria, porque hay que irse renovando, y el derecho, cambia ahora, mucho más rápido, recuerda Carmen, que nosotros heredamos, la legislación trujillista, y la legislación balaguerista, y eso no se cambió, sino hasta hace muy poco, de hecho, de los códigos, napoleónicos, tú me corriges, el único que ha sido, reformado integralmente, que es un nuevo código, es el proceso penal, sí, y el laboral, que es un código de Trujillo, que se modificó, creo que en el 90, y mira, que yo tengo devoción, por esos portentos, de sabiduría jurídica, que en Francia, permanecen, con algunas modificaciones, porque es que, es difícil, de sufrir, a Pellerano, hay que republicarlo, le hicimos un homenaje, días antes, del Liber Amicorum, de Wenceslau, el Tribunal Constitucional, y, ahí se habló, de la necesidad, de que se vuelvan, a publicar, sus obras completas, con un estudio, o estudios preliminares, que presenten su pensamiento, a las nuevas generaciones, mire, y antes, en el segmento pasado, iba a preguntarle esto, y ahora que habla de reforma, ¿usted cree, que si el presidente Abinader, logra su segundo periodo, vendrá una reforma constitucional? Porque yo creo que esa es una aspiración, que él tiene, porque la reforma, la constitución, es la constitución, de Fernández, yo creo que él quiere su constitución, ¿usted cree que habrá condiciones? Yo creo que hay que seguir fortaleciendo, y haciendo realidad, la constitución que tenemos, pero lógicamente, si se trata de una reforma, puntual, habrá que ver, cuál es el problema, que se va a solucionar, mediante la reforma, porque, claro, que hay problemas, que pueden ser abordados, desde la óptica, de la reforma constitucional, pero no tiene que ser, una reforma integral, puede ser una reforma puntual, si hay una necesidad de reforma, y si hay un consenso político, consenso político, que debe ser precedido, por un consenso técnico, y un consenso social, que es la clave, para la legitimidad de una reforma. Si fuera por los piropos, de las personas, que nos están escuchando, nosotros le pediríamos iluminada, una hora más, pero, solo para despedirlo, usted habla de la responsabilidad, y el poder que tiene el presidente, para designar, y configurar el tribunal constitucional, pero a mí me gusta, que el presidente además, tiene el primer poder del estado, a sus pies, y de alguna manera, una independencia, en el ministerio público, muy favorable, mucho poder, tiene el presidente Abinadero, usted cree, hablando constitucionalmente, y usted que le gusta. No, no, el presidente constitucionalmente, el presidente dominicano, es uno de los presidentes, con menos poderes, en los ordenamientos, constitucionales de América Latina, por ejemplo. Pero luce que él controla todo, bueno, hasta el merengue. Lo que pasa es que hay una cultura, política presidencialista, que se debe, a 30 años de Trujillo, 20 de Balaguer, medio siglo, que definitivamente, ha permeado nuestra psiquis. Yo te recomiendo, Carmen, para que tú comprendas, eso que el amigo Federico Jovines, con esa gracia, de buen escritor, de poeta que tiene, lo llaman los, las, él le llama el foquismo, el foquismo dominicano, sí, sí, las focas que aplauden, para que tú entiendas, lo que es la adulonería, se dice. Yo, es que, esto es, ok, no, no, es que a uno le da vergüenza, a él, para uno entender esa adulonería, perdonen, hay que leerse a Germán Emilio Hornes, y su libro de Trujillo, yo lo descubrí el otro día, yo confieso, ante ustedes hermanos, que yo no habría leído, a Hornes, ese libro hay que ponerlo, al lado de Galíndez, sí señor, y al lado de, de Robert Kraslow, porque es un libro, que te dice a ti, oye, que no, no es que Trujillo era malo, sí, era malísimo, pero cuántos dominicanos, hemos sido malos, recuerda lo que decía, Enriquillo Sánchez, no, 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 no es que los dominicanos, somos trujillistas, es que Trujillo, era dominicano, muchísimas gracias, Eduardo, Jorge, se quedan con iluminación, y el gobierno de la tarde, excelente el hombre, yo se lo dije, gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.